Siguen las agresiones al sector salud. ¿Podrías pagar un tratamiento contra el COVID-19? En fase 3, podría ser atendido en el estacionamiento. Cosas buenas ante el coronavirus. La solidaridad. Los animales más cerca de las ciudades. Estas son las noticias en Contrapeso Ciudadano. Médicos, enfermeros y enfermeras han sido los más expuestos durante la pandemia por coronavirus, pero no solo debido a su cercanía a los casos de contagio, sino también ante la insensatez de la gente que los ha atacado por temor a ser contagiados. Desgraciadamente, estos ataques han subido de nivel, desde negarles el abordaje al transporte público hasta agredirlos físicamente. En Contrapeso Ciudadano reprobamos cualquier ataque a nuestros médicos y enfermeras, pues son ellos quienes atienden de frente la pandemia de COVID-19. Comparte tu opinión en los comentarios. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros reportó que hasta el momento en México se han gastado aproximadamente 283 mil pesos en la pandemia. De acuerdo con la información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, con cifras del último trimestre de 2019, tan solo el 31% de las personas ocupadas ganan al mes dos salarios mínimos, es decir, entre 3 mil y 6 mil pesos. Si aplicamos una regla de tres, resulta que el 40% de la población ocupada no podría pagar el tratamiento, esto sin sumar la crisis de desempleo actual debido a la cuarentena. Así que solo unos cuantos podrían gastar sus ahorros para cubrir su tratamiento contra el COVID. Durante la semana, el subsecretario de Salud, López Gatell, anunció que está cerca la fase 3 ante la contingencia por coronavirus, lo cual sería un indicativo de que se está acelerando el número de contagios, haciendo más difícil la contención del virus. Las medidas actuales se reforzarán y para este momento, el sistema de salud contará con el apoyo del personal de instituciones como el IMSS, ISTE, la Secretaría de Defensa Nacional, la de Marina y Pemex. Se prevé que se crearán hospitales de campaña, es decir, se adaptarán y colocarán camas en estacionamientos de centros médicos, debido a la necesidad de mayor espacio para atender a los pacientes. En todas partes del mundo, la naturaleza ha retomado los espacios urbanos y en México ya se han visto casos similares. ¡Increíble! Los animales disfrutan espacios que ya no podían ocupar. La sociedad mexicana siempre se ha distinguido por ser solidaria en momentos más difíciles, y esta no ha sido la excepción. Algunos negocios de comida han tenido que cerrar sus puertas ante la baja de ventas y el cierre obligatorio, pero otros siguen con las puertas abiertas y están apoyando a personas que se han quedado sin recursos donando un poco de su producto. Tenemos el caso de la taquería en Clalpan, quienes invitan a todo aquel que no tenga para comer pasar a su negocio por un taquito a cuenta de la casa, o el restaurante donde ofrecen a las personas de la tercera edad un plato de pozole. ¿Conoces más casos de personas solidarias? Compártelo en los comentarios para mencionarlos en la siguiente edición. Unet de la tercera edad, o la gente que verdaderamente necesita comida, estamos regalando un rico y delicioso pozole el día de hoy. Ponte el día en nuestro sitio web y síguenos en redes sociales como arroba contrapeso C. Te dejamos todas las fuentes de información en la descripción. ¡Suscríbete al canal!